Leprosos, sidosos, contagiados, decepcionados de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si estás perdido? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir y no cambiar si soy tu amigo? Nunca les imaginé estar perdido, vivir la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si estás perdido? ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si estás perdido? ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si estás perdido? ¡Gracias! 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 Gracias.